Miren, aquí mientras tanto los pinches medios de comunicación de mierda No dicen nada Y que todo está en calma y que no pasa nada Ahí está, miren Ahí está, canal 4 Chinga tu madre, Paula Rojas, de mierda A ver qué dicen los putos Cállate, no son rumores Chinga tu madre Sí, no pasa nada, pendeja Pinche idiota Cállese Ojalá vayan y los maten, cabrones Sucede ahí, pero le reitero, las autoridades aseguran que no pasa Cállate, cállate Antes de ir a mesa, el huevo, ¿cómo va el precio? Sí, ya van a desviar la atención Sí, 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 claro, como siempre Chillen a su madre En cadenas restauranteras que se ubican en este lugar El tránsito vehicular también es mucho menor a la habitual a estas horas de la tarde En las escuelas anoche mandaron recomendaciones a través de correos Para que no asistieran Incluso se menciona que alrededor del 90% del alumnado de este municipio No se presentó a clases para proteger su seguridad Las autoridades hasta este momento no han confirmado sobre este tipo de presuntos ataques que se han registrado Lo que sí es que hemos visto un operativo policíaco por diversas calles y avenidas de este municipio En este patrullaje que también hemos hecho aquí en la zona oriente del Estado de México A ver, entonces lo que detecta sobre todo miedo, negocios cerrados Sin embargo, no, vaya, no hay registro de agresiones Sí, no, no pasa nada, pendeja En las redes sociales Sí, mira tu madre De hecho, es lo que se está manejando como rumores que no se han confirmado Las autoridades hasta este momento están negando este tipo de versiones Y que todo está circulando con calma aquí en Nezahuacoyel Gracias, Atlante, estamos al pendiente A ver, ¿qué dice la gente? Buenas tardes, eso en mesa